Bienvenidos a Miller Matemáticas, el día de hoy vamos a realizar otro de los corticos o trucos cochinos o tips matemáticos como lo quieran llamar que te pueden ayudar a ti en tu vida académica para solucionar problemas mucho más fácilmente. Te invito a visitar mi página web www.millermatematicas.com.com En esta ocasión vamos a hablar de un truco de factorización, cómo factorizar una suma de cuadrados. En este caso tenemos A cuadrado más B cuadrado y lo queremos factorizar. Tú me dirás que cómo, si eso no es posible. Sí es posible, de la siguiente manera. Lo primero que hacemos es abrir dos paréntesis. Como primera medida sacamos la raíz cuadrada de A cuadrado que es A y lo ubicamos en el primer paréntesis. Lo mismo hacemos en el segundo paréntesis, la raíz cuadrada de A cuadrado que es A. Ahora, colocamos un signo positivo en el primer paréntesis y un signo negativo en el segundo paréntesis. Y ahora ubicamos el truco. En el primer paréntesis utilizamos B por I y en el segundo también, que es la raíz cuadrada de B al cuadrado. Y tú me dirás, ¿cómo así? Es por la siguiente razón. Si yo tengo A cuadrado menos B cuadrado por I cuadrado, que es el resultado de multiplicar A por A, más por menos, B por B, B cuadrado, I por I, I cuadrado. Entonces nosotros sabemos que I cuadrado es una potencia de I que vale menos 1. Y cuando yo multiplico menos por menos, me da más. Eso significa que me queda A cuadrado más B elevado al cuadrado. Eso indica que nosotros podemos factorizar una suma de cuadrados como lo tenemos en la parte superior, como una diferencia de cuadrados. No se te olvide que ahora en mis videos estoy ubicando en la parte superior de los títulos, los hashtags que te van a ayudar a ti a llegar a la información que necesitas mucho más fácilmente. Y recuerda, estudia, porque la frente íntegra que con esfuerzo se moldea jamás ante otra frente se doblega, ni se rinde el servil a quien la ultraja. Si te ha gustado este video dale like y te invito a suscribirte a mi canal Miller Matemáticas. Chao.